Muy buenas noches a todos los oyentes de los libros de la casa. Les agradezco profundamente a todos los que se han ido suscribiendo, acercando al canal. Los que nos escuchan por primera vez, los invitamos a que se suscriban, que pongan la campanita a diarios o vimos un cuento. Y hoy tenemos un invitado bien especial y es el señor H.P. Lovecraft. Me refiero a Howard Philip Lovecraft, uno de los más importantes escritores del terror estadounidense. Y hoy vamos a leer un texto llamado El Extraño. Entonces, sin dar más largas al asunto, comencemos. Infeliz aquel a quien sus recuerdos infantiles solo traen miedo y tristeza. Desgraciado aquel que vuelve la mirada a las horas solitarias en bastos y lúgubres recintos de cortinas marrones y alucinantes hileras de antiguos volúmenes. O a las pavorosas vigilias a las sombras de árboles descomunales y grotescos cargados de enredaderas que agitan silenciosamente en las alturas sus ramas retorcidas. A eso me destinaron los dioses. A mí. El aturdido, el frustrado, el estéril, el arruinado. Y, sin embargo, me siento extrañamente satisfecho y me aferro con desesperación a esos recuerdos marchitos cada vez que mi mente amenaza con ir más allá, hacia el otro. No sé dónde nací, salvo que el castillo era extraordinariamente horrible, lleno de pasadizos oscuros y con altos cielos rasos donde la mirada solo distinguía telarañas y sombras. Las piedras de los agritados corredores estaban siempre desagradablemente húmedas y por doquier se percibía un olor fétido como de pilas de cadáveres de generaciones muertas. Jamás había luz, por lo que solía encender velas y quedarme mirándolas fijamente en busca de alivio. Tampoco afuera brillaba el sol, ya que unas terribles arboledas se elevaban por encima de la torre más alta. Una sola, la torre negra, sobrepasaba el ramaje y salía al cielo abierto y desconocido, pero estaba casi en ruinas y solo se podía ascender a ella por un escarpado muro casi imposible de escalar. Debo haber vivido años en ese lugar, pero no puedo medir el tiempo. Seres vivos debieron haber atendido a mis necesidades. Sin embargo, no puedo rememorar a persona alguna excepto yo mismo, ni ninguna cosa viviente salvo silenciosas ratas, murciélagos y arañas. Supongo que quienquiera que me haya cuidado debió de haber sido asombrosamente viejo, puesto que mi primera representación mental de una persona viva fue la de alguien semejante a mí, pero tan retorcido, marchito y deteriorado como el castillo. Para mí no tenía nada de grotesco los huesos y los esqueletos esparcidos por las criptas de piedras cavadas en las profundidades de los cimientos. En mi fantasía, asociaba estas cosas con los hechos cotidianos y los hallaba más reales que las figuras en colores de seres vivos que veía en muchos libros mohosos. En esos libros aprendí todo lo que sé. Ningún maestro me urgió o me guió, y no recuerdo haber escuchado en todos esos años voces humanas, ni siquiera la mía, porque aunque sí sabía leer, nunca se me ocurrió hablar en voz alta. Mi propio aspecto me era desconocido, ya que no había espejos en el castillo y me limitaba, por instinto, a verme como una de las figuras juveniles que veía dibujadas o pintadas en los libros. Tenía conciencia en la juventud a causa de lo poco que recordaba. Afuera, tendido en el pútrido foso, bajo los árboles tenebrosos y mudos, solía pasarme horas enteras soñando lo que había leído en los libros. Añoraba verme entre gentes alegres, en el mundo soleado, allente de la floresta interminable. Una vez traté de escapar del bosque, pero a medida que me alejaba del castillo, las sombras se hacían más densas y el aire más impregnado de crecientes temores. De modo que corrí espantado de vuelta por el camino andado. No fuera a extraviarme en un laberinto de lúgubre silencio. Y así, a través de crepúsculos sin fin, soñaba y esperaba sin saber qué, hasta que en mi negra soledad el deseo de luz se hizo tan frenético que ya no pude permanecer inactivo y mis manos suplicantes se elevaron hacia esa única torre en ruinas que por encima de la arboleda se hundía en el cielo exterior e ignoto. Y por fin resolví escalar la torre, a pesar del peligro, ya que era mejor vislumbrar un instante el cielo y perecer que seguir viviendo sin haber contemplado jamás la claridad del día. A la húmeda luz crepuscular subí los vetustos peldaños de piedra hasta llegar al nivel donde se interrumpían. Y de allí en adelante, trepando por pequeñas entrantes donde apenas cabía un pie, seguí mi peligrosa ascensión. Horrendo y pavoroso era aquel cilindro rocoso, inerte y sin pie, sin peldaños, sin nada, negro, ruinoso y solitario, siniestro con su mudo aleteo de espantados murciélagos, pero más espantosa aún era la lentitud de mi avance, ya que por más que traspase, las tinieblas que me envolvían no se disipaban y un frío nuevo, como de modo embrujado me invadió. Tiritando, me preguntaba por qué no llegaba a la claridad, y de haberme atrevido, habría mirado hacia abajo. Se me antojó que la noche había caído de pronto sobre mí, y en vano tanteé con la mano libre en busca del antepecho de alguna ventana por la cual espiar hacia afuera y arriba y calcular a qué altura me encontraba. De pronto, al cabo de una interminable y espantosa ascensión a ciegas por aquel precipicio cóncavo y desesperado, sentí que la cabeza tocaba algo sólido. Supe entonces que debía haber ganado la terraza, o cuando menos, alguna clase de piso. Alcé la mano libre, y en la oscuridad palpé un obstáculo, descubriendo que era de piedra e inamovible. Entonces, rodeé la torre aferrándome a cualquier soporte que su viscosa pared pudiera ofrecer, hasta que finalmente, mi mano, tanteando siempre, halló un punto donde la valla cedía, y reanudé la marcha hacia arriba, empujando la losa con la cabeza, ya que utilizaba ambas manos en mi cauteloso avance. Arriba no apareció luz alguna, y a medida que mis manos iban más y más alto, supe que por el momento mi ascensión había terminado, ya que la losa daba a una abertura que conducía a una superficie plana de piedra, de mayor circunferencia que la torre inferior. Sin duda, el piso de alguna elevada y espaciosa cámara de observación. Me deslicé sigilosamente por el recinto, tratando que la pesada losa no volviera a su lugar, pero fracasé en mi intento. Mientras yacía exhausto sobre el piso de piedra, oí el alucinante eco de su caída, pero, a pesar de todo, no perdí la esperanza de volver a levantarla cuando fuese necesario. Creyéndome ya a una altura prodigiosa, muy por encima de las odiadas ramas del bosque, me incorporé fatigosamente y tanteé la pared en busca de alguna ventana que me permitiese mirar por vez primero el cielo, y esa luna y esas estrellas sobre las que había leído. Pero todo cuanto pude tocar fueron amplias estanterías de mármol cubiertas de aborrecibles cajas oblongas de inquietante dimensión. Reflexionaba y me preguntaba, intrigado, de qué extraños secretos podía albergar aquel alto recinto construido a tan inmensa distancia del castillo subyacente. De pronto, mis manos tropezaron inesperadamente con el marco de una puerta, del cual colgaba una plancha de piedra de superficie rugosa debido a las extrañas incisiones que la cubrían. La puerta estaba cerrada, pero haciendo un extremo esfuerzo, superé todos los obstáculos y la abrí hacia adentro. Hecho esto, me invadió el éxtasis más puro jamás conocido. A través de una ornamentada verja de hierro y en el extremo de una corta escarinata de piedra que ascendía desde la puerta recién abierta, brillando plácidamente en todo su esplendor, estaba la luna llena, a la que nunca había visto antes, salvo en sueños y en vagas visiones que ni me atrevía a llamar recuerdos. Seguro, ahora de que había alcanzado la cima del castillo, subí rápidamente los pocos pendaños que me separaban de la verja, pero de repente, una nube tapó la luna, haciéndome tropezar, y en la oscuridad tuve que avanzar con mayor lentitud. Estaba todavía muy oscuro cuando llegué a la verja, que hacía abierta tras un cuidadoso examen, pero no quise traspasarla por temor a precipitarme desde la increíble altura que había alcanzado. Luego volvió a salir la luna. De todos los impactos imaginables, ninguno tan demoníaco como el de lo insondable y grotescamente inconcebible. Nada de lo soportado antes podía compararse al terror de lo que ahora estaba viendo. De las extraordinarias maravillas que el espectáculo implicaba, el panorama en sí era tan simple como asombroso, ya que consistía meramente en esto. En lugar de una impresionante perspectiva de copas de árboles vistas desde una altura imponente, se extendía a mi alrededor, al mismo nivel de la verja, nada menos que la tierra firme. separada en compartimientos diversos por medio de lajas de mármol y columnas y sombreada por una antigua iglesia de piedra cuyo ruinoso capitel brillaba fantasmagóricamente a la luz de la luna. Medio inconsciente, abrí la verja y avancé bamboleándome por la senda de grava blanca que se extendía en dos direcciones. Por aturdida y caótica que estuviera mi mente, persistía en ella ese frenético anhelo de luz, ni siquiera el pasmoso descubrimiento de momentos antes podía detenerme. No sabía, ni me importaba si mi experiencia era locura, enajenación o magia, pero estaba resuelto a ir en pos de luz y alegría a toda costa. No sabía quién o qué era yo, ni cuáles podían ser mi ámbito y mis circunstancias. Sin embargo, a medida que proseguía mi tambaleante marcha, se insinuaba en mí una especie de tímido recuerdo latente que hacía mi avance no del todo oportuno, sin rumbo fijo o por campo abierto. Unas veces, sin perder de vista el camino, otras abandonándolo para internarme lleno de oscuridad, por praderas en las que solo alguna ruina ocasional revelaba la presencia en tiempos remotos de una senda olvidada. En un momento dado, tuve que cruzar a nado un rápido río cuyos restos de mampostería, agrietada y mohosa, hablaban de un puente mucho tiempo atrás desaparecido. Habían transcurrido más de dos horas cuando llegué a lo que aparentemente era mi meta, un venerable castillo cubierto de hierbas, enclavado en un gran parque de espesa arboleda, de alucinante familiaridad para mí, y sin embargo, lleno de intrigantes novedades. Vi que el foso había sido rellenado y que varias de las torres que yo bien conocía estaban demolidas al mismo tiempo que servían nuevas alas que confundían al espectador, pero lo que observé con el máximo interés y deleite fueron las ventanas abiertas, inundadas de esplendorosa claridad y que enviaban al exterior ecos de la más grande de las francachelas. Adelantándome hacia una de ellas, miré al interior y vi un grupo de personas extrañamente vestidas que le partían alegremente entre sí. Como jamás había oído la voz humana, apenas si podía adivinar vagamente lo que decían. Algunas caras tenían expresiones que despertaban en mí remotísimos recuerdos, otras me eran absolutamente ajenas. Salté por la ventana y me introduje en la habitación brillantemente iluminada, mientras que mi mente pasaba del único instante de esperanza al más negro de los desalientos. La pesadilla no tardó en venir, ya que no bien entré, se produjo una de las más aterradoras reacciones que hubiera podido concebir. No había terminado de cruzar el umbral cuando se apoderó de todos los presentes un inesperado y súbito pavor que distorsionaba los rostros y arrancaba de la garganta a los chichidos más espantosos. La desbandada fue general y en medio del griterío y del pánico varios sufrieron desmayos siendo arrastrados por los que huían enloquecidos. Muchos se taparon los ojos con las manos y corrían a ciegas llevándose todo por delante, derribando los muebles y estrellándose contra las paredes en su desesperado intento de ganar alguna de las numerosas puertas. Solo y aturdido en el brillante recinto, escuchando los ecos cada vez más apagados de aquellos espeluznantes gritos, comencé a temblar pensando que podía ser aquello que me acechaba sin que yo lo viera. A primera vista el lugar parecía vacío pero cuando me dirigí a una de las alcobas creí detectar una presencia, un amago de movimiento del otro lado del arco dorado que conducía a otra habitación similar a la primera. A medida que me aproximaba a la arcada comencé a percibir la presencia con más nitidez y luego con el primer y último sonido que jamás emití, un aullido horrendo que me repugnó casi tanto como su morbosa causa, contemplé en toda su horrible intensidad el inconcebible, indescriptible, inenarrable monstruo que por obra de su mera aparición había convertido una alegre reunión en una horda de delirantes fugitivos. No puedo siquiera decir aproximadamente a qué se parecía, pues era un compuesto de todo lo que es impuro, pavoroso, indeseado, anormal y detestable, era una fantasmagórica sombra de podredumbre, decrepitudia y desolación, la pútrida y viscosa imagen de lo dañino, la atroz desnudez de algo que la tierra misericordiosa debería ocultar por siempre jamás. Dios sabe que no era de este mundo o al menos había dejado de serlo y sin embargo con enorme horror por mi parte pude ver en sus rasgos carcomidos con huesos que se entreveían una repulsiva y lejana reminiscencia de formas humanas y en sus enmohecidas y destrozadas ropas una indecible cualidad que me estremecía más aún. Estaba casi paralizado pero no tanto como para no hacer un débil esfuerzo hacia la salvación un tropezón hacia atrás que no pudo romper el hechizo en que me tenía apresado el monstruo sin voz y sin nombre. Mis ojos embrujados por aquellos asquerosos ojos vítreos que los miraban fijamente se negaban a cerrarse. Si bien el terrible monstruo tras el primer impacto se veía ahora más confuso traté de levantar la mano y disipar la visión pero estaba tan anonadado que el brazo no respondió por entero a mi voluntad sin embargo el intento fue suficiente como para alterar mi equilibrio y bamboleándome de unos pasos hacia adelante para no caer al hacerlo adquirí de pronto la angustiosa noción de la proximidad que el ser cuya repugnante respiración tenía casi la impresión de oír poco menos que enloquecido pude no obstante adelantar una mano para detener la fétida imagen que se acercaba más y más cuando de pronto mis dedos tocaron la extremidad putrefacta que el monstruo extendía por debajo del arco dorado no chillé pero todos los satánicos vampiros que cabalgan en el viento de la noche lo hicieron por mí a la vez que dejaron caer en mi mente una avalancha de anonadantes recuerdos supe en ese mismo instante todo lo ocurrido recordé hasta más allá el terrorífico castillo y sus árboles reconocí el edificio en el cual me hallaba reconocí lo más terrible la impía abominación que surgía ante mí mirándome de soslayo mientras apartaba de surros ojos mis dedos marchados pero en el cosmos existe el bálsamo además de la amargura y ese bálsamo es el olvido en el supremo horror de ese instante olvidé lo que me había espantado y el estallido de recuerdo se desvaneció en un caos de reiteradas imágenes como entre sueños salí de aquel edificio fantasmal y execrado y eché a correr raudis silenciosamente a la luz de la luna cuando retorne al mausoleo de mármol y descendí los peldaños encontré que no podía mover la trampa de piedra pero no lo lamenté ya que había llegado a odiar el viejo castillo y sus árboles ahora calvalgo junto a los fantasmas burlones y cordiales y el viento de la noche y durante el día juego entre las catacumbas de Nefrec en el recóndito y desconocido valle de Hadot a orillas del Nilo sé que la luz no es para mí salvo la luz de la luna sobre las tumbas de roca de Nef como tampoco es para mí la alegría salvo las innominadas fiestas de Nitocris bajo la gran pirámide y sin embargo en mi nueva y salvaje libertad agradezco casi la amargura de la alienación pues aunque el olvido me ha dado la calma no por eso ignoro que soy un extranjero un extraño para este siglo y para todos los que aún son hombres esto es lo que supe desde que extendí mis dedos hacia esa cosa abominable surgida en aquel gran marco dorado desde que extendí mis dedos y toqué la fría e inexorable superficie del pulido espejo gracias